Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los recibimos desde la ciudad de Milán. Estamos en San Siro, el estadio del Inter y del Milán. Y la sede de la gran final de la Champions League 2016. Con ustedes, los protagonistas. A continuación, Milán frente al Inter. ¿Qué tal, amigos del fútbol? Me presento, soy Rodolfo de Paoli, acompañado por un gambeteador de novela, el señor Diego Latorre. Hola a todos. ¿Cómo estás, Rodolfo? Una inmensa alegría acompañarte en este partido. Entre estos dos equipos, hay un siglo de tradición y rivalidad. Es el clásico de Milán. Los Rossoneri frente a los Nerazzurri. Estos son los once titulares. Los... ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Milan frente al Inter. ¡Gran pase! ¿A dónde enviará el balón? A ver quién va. Gran corte, justo a tiempo. Se la saca de encima. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Atención con este disparo! ¡Vuelve a intentarlo! Están atacando bien y creando situaciones. Es cierto que no están finos para definir, pero esto recién empieza y todavía no podemos sacar conclusiones. D'Ambrosio. Prozovic. Prozovic. Abren bien el balón. Inter está presionando bien arriba desde el comienzo. Está dominando el juego con llegadas claras y punzantes. Ahora es momento de afinar la puntería. La juega profunda. Le pega desde ahí. ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Vuelve a intentarlo! 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 se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol gran jugada y mejor definición inter pega primero y se pone 1 a 0 este gol les permite controlar el partido pero queda muchísimo por delante ahí va abre el juego hacia la derecha la juega bien hacia adelante traba lucha y gana el balón Brozovic lo toca clarito es tiro libre parece que en esta se salvó el juez entendió que no era para amarilla Brozovic abre muy bien la defensa con este pase aprovecha la posibilidad la pelota se va muy desviada salió y es saque lateral Brozovic allí va muy tranquilo con la pelota la juega larga cerquita del córner brillante resolución magnífico viva el fútbol viva Borja Valero consiguió el gol en el momento justo a la hora exacta y ahora se pone 1 a 0 busca al delantero a ver si lo encuentra Bonaventura abre el juego por la izquierda Lukaku muy bien jugada esa pelota qué buena pelota le pusieron dentro el arco cuando mira el reloj que marca amigos del fútbol el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad vivimos sentimos disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol más que interesantes esto está 1 a 0 y con un final abierto amigos del fútbol qué opinión te merece esta primera parte Diego la torre en general no no hicieron un mal primer tiempo los agarraron mal parados en el contraataque pero la diferencia mínima y tienen tiempo para para dar la vuelta la diferencia solamente es de un gol esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones acómodense en el sillón y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha inter puede optar por dos caminos o salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento o aguantar la remetida del equipo rival esta última opción es peligrosa pero a veces no queda otra bueno aventura Godin lee bien la jugada y corta ese pase Lukaku están tomando muchos recaudos para marcar se mantienen muy cerca pero no quieren arriesgar de más es que el rival tiene jugadores rápidos capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido no pueden darse el lujo de perder las marcas se toma la cabeza en el banco el entrenador no lo puede creer como se ha salvado de esta creyó que de esta no zafaba qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota cuánto oficio en un momento tan delicado salva a su equipo y se gana los aplausos se viene una modificación hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra Lukaku no puede hacerla llegar a sus delanteros vio que sus compañeros se metían entre los defensores e intentó habilitarlo justito le cortaron el pase Brozovic intercepta justo a tiempo buena chance para la contra Lukaku Borja Valero busca atacar por el lateral levanta la cabeza y mira está habilitado allí está la controló le pegó el arco ay 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 ya se acomodó toda la defensa como tardaron en este contraataque demasiadas dudas demasiadas demoras le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar saca la pelota bien lejos del área a ver si ahora se adelantan un poco busca un compañero Lukaku recibe con peligro uh justito llega el corte es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido Viglia la saca larga hacia afuera interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado a esta altura del partido si quieren llegar al espate van a tener que poner a todos en ataque hasta los defensores es el momento de arriesgar allí va gran oportunidad debería haber sido el 2 a 0 definitivamente fue una actuación de primer nivel es un arquero fantástico los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido Romagnoli revienta la pelota bien lejos están presionando muy bien estos córner si señor tiro de esquina pone bien el cuerpo saca el remate Romagnoli Romagnoli reviente la saca del área me parece que no hay tiempo para más lo termina en cualquier momento atención que ya le pegó bien el arquero fenomenal increíble como llegó a sacarla eso era un gol cantado atento firme y seguro las pelotas del arquero cuando el árbitro sopla fuerte silbato decide marcar el círculo central se ha terminado el partido ganaron por la mínima diferencia un triunfo ajustado pero merecido ¿qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa saben que ganarlos es especial único los jugadores están eufóricos y no es para menos tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron estos son los partidos que no se pueden perder qué noche hemos vivido dramático partido intenso gracias amigos por su compañía nos despedimos junto a Diego La Torre soy Rodolfo de Paoli chau chau hasta la próxima chau chau chau